¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú. En esta ocasión voy a enseñarte a preparar unos lindos y deliciosos cupcakes. Únicamente voy a enseñarte la decoración y el procedimiento es el siguiente. Vamos a realizar esta decoración con masa elástica fondant. Vas a necesitar para la primera masa elástica o fondant en tono café muy clarito y con un cortador de galleta en forma de estrella vas a cortar una con ese color café. Posteriormente vas a cortar una estrella en color blanco, pero aquí viene la clave. Como este va a ser una estrella con un poquito de glaseado arriba, únicamente vamos a necesitar la mitad o poquito menos de la mitad de nuestra estrella. Y yo con un cortador, con un exacto, estoy dándole la forma de gotitas como si estuviera escurriendo un glaseado o royal icing sobre nuestra estrella. Únicamente estoy ayudándome a darle detalles finales con una esteca para fondant y que queden todos los bordes súper ligeros. Ahora con un poquito de agua o pegamento para fondant vas a colocar esa parte blanca hasta arriba de tu estrellita. Y con la ayuda de unas perlitas de azúcar comestibles en tono negro pegué los ojitos de nuestra galleta. Con un plumón de tinta comestible vamos a dibujarle unas coquetas pestañas a nuestra estrellita. Y bueno, vamos a colocarle el detalle final. Vamos a poner un poquito de hojitas verdes a nuestra estrellita muy muy coqueta y muy navideña. Y para ponerle el toque final estoy agregándole tres perlitas en tono rojo. Estas son perlitas de azúcar y son comestibles. ¡Y listo! Así es como tenemos una deliciosa estrellita en forma de galleta navideña. Para nuestra segunda decoración de cupcake vas a necesitar fondant en tono verde y vamos a cortar con un cortador de galleta una forma de arbolito navideño. Y vamos a hacer este lindo arbolito en forma kawaii. Esta forma o esta tendencia de hacer las cosas kawaii es ponerle ojitos y dejarlos así muy muy coquetones. Así es que vamos a colocar de igual forma una perlita comestible en tono negro y con la ayuda de nuestro plumón en tinta comestible vamos a agregarle su boquita y sus cejitas. Después con más fondant vamos a colocar el detalle del tronco y la estrellita navideña de nuestro precioso arbolito. Ahora con ayuda de más perlitas comestibles vamos a colocarle las esferitas a nuestro arbolito navideño. Puedes jugar con la tonalidad de colores como tú más desees. Y aquí estoy agregándole un poquito de brillantina igualmente comestible a la estrellita de nuestro árbol kawaii. ¡Y listo! Así de rápido es como tienes una deliciosa decoración para cupcake. Ahora voy a enseñarte otros dos cupcakes pero van a ser un poquito más serios. No les vamos a poner ojos coquetos simplemente vamos a realizar una linda noche buena con un cortador para galletas también colocamos en el centro los pistilos dorados que tienen estas lindas flores navideñas y con ayuda de diamantina comestible en tono dorado vamos a colocarle en el centro de tu noche buena y alrededor de toda tu flor noche buena. Créeme que esto le da una vista increíble además de que esta brillantina comestible sabe muy delicioso únicamente es azúcar así es que esta es una opción muy elegante para que puedas regalarlo también a tus seres queridos en estas fechas y por último pero no menos importante te voy a enseñar a decorar un precioso cupcake de Santa Claus necesitas fondant en tono rojo lo extiendes, recortas con un círculo o un cortador para galletas circular y únicamente le colocas brillantina comestible por todo este círculo porque este va a representar el precioso traje de nuestro Santa Claus ahora con ayuda de un poquito de fondant en tono negro vas a cortar su cinturón después con un poquito de fondant en tono amarillo vas a cortar en forma cuadricular para poder realizar la hebilla del traje de Santa una vez hecho esto yo corté por el centro y también coloqué brillantina comestible en tono dorado para que quedara súper brillosa nuestra hebilla lo colocas en el centro y listo así es que nosotros hemos llegado al resultado de estos preciosos cupcakes navideños te invito a que animes a realizarlos realmente súper rápido y es un detalle muy hermoso para poder regalar en estas fechas ahora quiero que puedas observar coloqué un poquito de chantilly en mi cupcake y los bañé sobre perlitas comestibles también en tono blanco para poder simular un poquito de nieve la botita que estás viendo ahí es hecha de amaranto y únicamente le espolvorea un poquito de chocolate con perlitas comestibles así es que dime qué te pareció esta hermosa práctica rapidísima y sencilla idea de cupcakes navideños para que puedas regalar nosotros hemos llegado al final de este video te doy las gracias por estar viéndolo si aún no te has suscrito te invito a que por favor lo hagas si este video te gustó me regales un pulgar arriba me dejes un comentario y también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales me encuentras como Dulce Cocina con Raquel Cantú te deseo una muy feliz navidad pasarla en compañía de todos tus seres queridos aquí te estoy dejando en pantalla una lista de videos anteriores que sé que van a ser de tu agrado nos vemos en otra próxima video receta bye